¡Ey, señor Torón! Vino el negro Álvarez, mirá, hola, negro Álvarez. Hola, Rosy, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ahí está, perfecto, señores. ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo andan los chicos? ¿Todo bien? ¡Reguna! Tenés que... este, cuidado con este. Tenés que tener cuidado con este. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa. ¿Perdón? ¿Estás bien? ¿No estás acá? ¿Estás acá? Vamos a arrancar el programa, señores y señores. Arrancamos el programa del Día de la Fecha. Vamos a meternos, como verán. Estamos en la Cantina de Perigüe, chicos y chicas. Y lo voy a invitar a él, el tesorero de la Cantina, el señor. Estoy esperando que me nombre. Cuando yo digo, escuche, venga, 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 venga. ¿Qué? Tú eres el tesorero. Sí. Espere que yo grite. Sí, 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 ya sé. ¿Pero ya salió y ya lo vimos? Tengo años de televisión. Pero ya salió y lo estamos viendo. El tesorero. Aquí está con nosotros... El tesorero. ¿Sería como el Rubén Fernández? Con nosotros... ¡Jorge! 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 ¡Más bueno! ¡Tené el Eta Seine Fensi! Pensé que te habías olvidado el nombre. ¡Date con tu peso! ¿Cómo andas, Jorge? Bien. Primer domingo del mes, nene, eh. Nada más. ¡Felicidades pa' todos! Arrancamos noviembre. No me acerco mucho porque comimos ravioles con pesto. Hoy fideo con pesto. Mamita querida. Che, estoy recritiendo lo que no sabés. ¿Cómo andas? Marta está ahí. Marta, te pasaste con el pesto, Marta. Sí, sí, sí. Se me capa un provechito. Me tengo que correr así. Me queda como una escafandra, el eructo. Bueno, hoy tenemos la escantina de peligro. Sí, que fíjate. Usted es el tesorero. Y este con esa nariz me va a pirar todo el pesto. Estoy pensando. Vengo, vengo con eso hace un rato. Creo que este largo lobo canada y me la saca de encima de uno. No, no, no. ¿Pero cómo andas? ¿Bien? Bien, contento. Estamos juntando plata para el casamiento de mi amiguito Corón. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el tema? ¿Bien? Bien, porque queremos que esté lindo el casamiento. Ya te conseguimos unos centros de mesa con unos telgoporos, unas plantitas de plástico que estoy conseguiendo. Sorpresa, sorpresa. Pero no me la cuente entonces. Sorpresa, pero que me pongo contento, ¿eh? Bueno, se va a sentar conmigo aquí. ¿A donde vos me digas lo que Iván vio? Bueno, donde usted tenga ganas. Acá me quiero sentar. ¿Está incómodo, está bien? Acá estoy bárbaro, mirá. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está Parque Patricio? Oh, 10 puntos, nene. Tienes que venir. ¿Cuándo es un domingo? Antes de venir a casa, venía a casa. Cuando terminamos el de ahora, antes del de la noche. Puedo pasar un rato. Te van a tomar mate a casa. Exacto. Con factura, torta frita. Yo todo. Pará, Marta. Porque no viene esta. Prepará el mate. ¿Qué te gusta? ¿Torta frita? ¿Torta frita? ¿Torta frita? ¿Vigilante? ¿Te gusta churro? Sí, sí, sí. Y churro con dulce de leche, vamos, ¿eh? Poné el vaso grande porque no va a poder sino este. Mensaje de voz. Con nosotros las invitamos para esta tarde en la cantina. Hay que hablarle fuerte porque me parece que está escuchando un poco de un oído. No escucha nada. ¡Bien! ¡La abuelita! ¡Bien! ¡La abuelita! ¡Bien! ¡La abuelita! ¡Bien! 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 ¿Cómo le va, abuela? ¡Ah! ¡Estoy encantada! De este no escucha nada. ¡Camina rápido, abuela! De este no escucha. ¡Hola, hola, hola, hola! No, de este nada. No escucha nada. ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Se toma un café veloz! ¡Ah! Yo no sabía que caminaba tan bien. ¡Ah! ¿Viste? Porque estoy haciendo pilates, me hace muy bien. Y fui al médico. Ajá. Le digo, ¿cómo estoy, doctor? Me dijo, a ver, tome todo el aire. ¡Ahora suelta de golpe! ¡Ah! Abuela. ¡Viega flautera! ¿Qué pasa? ¡Hola, Jorge! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Jorge? ¡Bien, bien! ¡Ay, qué fuerte que estás, eh! ¡No, no, no, no! Bueno, me voy a sentar. ¿Qué pasa, Jorge? ¡Siéntese ahí! ¡Siéntese! ¿Cómo es la abuelita? ¡Sí! ¿Sí, abuelita? ¡Sí, abuelita! ¿Sabés quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la abuelita. Esta es la abuelita que un oído no escucha. ¡Ah! ¡Ah! Soy un bartólogo. ¡Ja, ja, ja! Soy un loco de la guerra, te están encrupiendo. ¡Hola! ¡No, no! Es alacrán. ¡Ja, ja, ja! ¿No te habías dado cuenta? No, no. Este te disfrazó un poco y no se aviva de nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es alacrán? Sí. Revisale los bolsillos, va a tener papel picado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! A ver, permiso. ¡Ah! ¡No, bueno! ¡Mirá! Este es... Calza, un gran reloj. Un reloj de varón. Un reloj de varón. Es el reloj de varón. Es una sartén. Pero puede ser un homenaje a su marido. Claro. Le está usando... Este me lo dejó, me dejó mi marido. ¿Cómo se llama a su marido? Bartolo. Bartolo. Los pelos, los pelos, los pelos. Bueno, pero la señora puede tener pelo. No tiene pelo. Esa era no tiene tanto pelo. Yo ya no me depilo, Jorge. Ya no se depila. Ya no me depilo. Sin querer tocarle así una lola con el codo. No me limo. Sin querer. Vamos, lodo. Vamos, lodo. Esa era mujer. Siéntese, señora. Toque, toque. ¡No! Chicos. Degenerado de porquería, degenerado de porquería. Tenés hijos degenerados que me hacen tocar a las cranes. Ya sé que es amor. Toca un picaporte, tensiones, cámaras. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Soy un hombre grande, estúpido. ¿Qué te pensás? Es Alacrán. ¡Alacrán! ¡Alacrán, eh! ¡Asqueroso! Es Alacrán. Jorge, fíjese bien. ¿Qué va a ser una señora? Un flor de atorranta. Si sos una señora, me hiciste tocarte ahí, nena. Bueno, voy a presentar aquí al señor Juanqui Caldani. ¡Juanqui Caldani, adelante! ¡Bien! 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 ¡Así firmaste, Pachu! ¡Ya pusimos el gancho! Lo agarraron a Pachu para firmar el contrato el año que viene. Y lo andaban persiguiendo por todos lados. Así es. Y lo firmó parado así. Así. Yo tengo la foto. ¿Viste que se saca la foto, por ejemplo, la de Campi con Rottenberg? Ajá. Que están los dos firmando así. Sí, sí, sí. Pero Campi. Arriba la foto copiadora ahí, en el pasillo. Bueno, aquí estamos en esta disciplina nueva. ¿Qué es usted? A ver, cuénteme. Soy sobador de fideos. Campeón. ¿Y viene a presentarlo acá? Lo vengo a hacer acá. Lo vengo a hacer acá. Vengo recién de llegado de Nápoles, donde se hace la disciplina esta. Sí. Campeón internacional. Una novedad. Chicos, ¿emocionó? Ahí va. ¿Gente atrás? Siéntese ahí en su lugar. Allá me parece que le pusieron a usted. Bueno. Aquí tenemos. Yo nunca supe quién es el original. Quién es. Lo voy a presentar juntos. Porque uno es Alfredo Silva y otro es el primo Dalmiro Silva. ¡Alfredo y Dalmiro Silva! Se ponen lo primero que ven. ¿Cómo? Venga, venga, venga. No vuelve Alfredo. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo le va Diego? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bien, bien. A ver. Estuve contando el chiste de un teatro. ¿Y cómo le fue? Sí, no, estaba en el camarín y escuchaba el del sonido 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Digo, estás probando el micrófono, ¿no? Estoy contando a la gente que vino a ver. Alfredo Silva. Sí. Ché. ¿Sabés qué? A mi viejo. Mi viejo me puso Diego Armando porque le gustaba el fútbol. A mí me puso Norte porque le gustaba mucho el polo. Increíble. Salí con una chica. Bien, bien. Que le gustaba a las mujeres. No. Sí. Era lesbiana. La mandé a la panadería a comprar pan. La atropelló un colectivo. No. Me quedé sin el pan y sin la torta. Alfredo Silva. Y su tributo Robocop. El chico dice, padre, padre, padre. Es pecado. Bueno, contame el pecado. Nada. Me fifé una chica de color en un cuarto oscuro. Pero eso no es pecado. Eso apuntaría. Aquí lo tengo a Jorge. Lo tengo a Alfredo Silva. Al sobador de fideos. Pero me meto con Jorjito para preguntarle, perdón Jorjito. Jorjito, ¿qué está haciendo Jorjito? Lo veo muy tranquilo en este momento del programa. Pensé que iba a participar de la charla con los Silva. Pero lo veo muy tranquilo. ¿Qué querés? ¿Qué pasó? Que nada. Que quería que comparta conmigo esta parte de la cantina. Estoy leyendo, che. ¿Está ahí? Mirá, la mesa de los galanes. Fontana Rosa. ¿Sabés quién es Fontana Rosa? Sí, claro, claro, claro. Esto es bárbaro. Porque esto lo trae el diario La Nación. Ah, mirá. Desde el 10 de noviembre. Vos con 29 pesos con 90 más el diario te trae un cupón. Te regalan estos libros. Todos los domingos un libro distinto. ¡Mirá! Y está Inodoro Pereira. Cuentos. Todo Fontana Rosa, nene. Todo Fontana Rosa. Todo Fontana Rosa. Bien, muy bien. Mirá, acá lo tienes. El diario La Nación. El diario La Nación. 29 con 90. Desde el 10 de noviembre. 29 con 90. Pero Jorge, como tiene amigos, de todos lados ya lo tiene. Lo conseguí antes. Tengo contacto, nene. Lo tiene un montón de días antes, muy bueno. Sí, mucho antes. Pero mirá que buen libro. La mesa de los galanes. Casi nada. Bueno, voy a presentar aquí, en esta cantina, al fan de Toy Story. ¡Bien! 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 ¿Cómo le va? Vino Berta. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le va? Bueno, la pregunta es ineditable. Nosotros lo conocemos como el fan de Toy Story. Sí. Pero nos gustaría saber a qué vino esta cantina. Hoy voy a presentar un musical que estoy lanzando con muchos de mis mejores amigos. ¡Opa! Así que si me das gracias por el espacio, después te lo voy a mostrar, un despliegue mortal. Mito. Mito. Bueno, ¿dónde se sienta? Acá, con la abuelita. Al lado de la abuelita. Gracias. ¿Cómo va la abuelita? ¿Bien? ¡Hola! Acá hay un niño, ¿eh? ¿Está bien? ¿La va pasando bien? ¡Qué bárbara! ¿Me quiere contar algo? Bueno, ¿un cuento? ¿Ya estamos para un cuento? No... Bueno, te cuento una cosa que pasó en la escuela. ¿Qué pasó en la escuela? ¡Ay, alumno! ¡Si no se calla voy a hacer venir a su mamá! ¡Tráigala! ¡Pero ella habla más que yo! ¡Es muy bueno! Te veo llorando. Hace diez minutos que lo veo llorando. ¿Qué le pasa? Gente amiga. ¡Chichesosa! ¡Chichesosa! Ahora voy a charlar con Chiches. ¿Qué hace Chiches? ¡Hola Chiches! ¿Todo bien? ¿Después voy a charlar con Chiches Sosa? Sí, es un amigo. Es una gloria del fútbol. Después vamos a hablar con Chiches un ratito. ¡Chiches! ¿Se emociona? Me emociono. Me emociono tantos recuerdos con Chiches. ¿Qué recuerdos tiene con Chiches? Un gran jugador, gran técnico, gran persona sobre todas las cosas. ¿Usted de dónde era? De Napoli. ¿De Napoli este? Sí. Reconocido en Italia también, Chiches. Bueno, voy a presentar aquí con nosotros, en esta cantina, en esta tarde de domingo, un lujo como siempre, el cantante Mascarado. ¡Bien! Distinto, diferente, único como el Carmel. ¡Bien! 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 ¡Bien santo! ¿Cómo le va, cantante? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Vengan conmigo aquí adelante. La abuela, el fan de Toy Story. Los Silva Mira quien está ahí Hola ídolo Jorge Que linda gente que hemos juntado Caballero rojo El cantante mascarado Lo vi a Peuchele la vez pasé Está estropeado al lado tuyo Nene Mirá que está bien Peuchele Mi verdadera identidad Porque corro peligro Ando así por la vida Porque mi vida corre peligro Sabes Guarda Con el cantante mascarado Mire que es pesada la historia Usted me dijo Me quiso hacer creer Que la señora era la gran No me hable de ese vieja No me involucra gente Con el cantante Porque tiene fan club Tiene Este ídolo mío Por eso Por eso Ahora Yo lo único Lo único que me banco Que me diga que este es Pichu Tenés razón Pichu Mi corazón Es la única Máquina Que transforma El dolor en amor Guardar como enseñanza Muy bien Que lindo Y como llevo la música La sangre La única transfusión Que me hago Es de pentagramas Miren Muy armonos Yo digo Un piano Aquí yo tengo mi arma Mi sable Mi katana Usted Toca algún instrumento Cantante Generalmente yo era Multitrumentista Pero después ya Si te dedicas A ser compositor No le dedicas No le da tanto tiempo Y vas perdiendo La gimnasia Bueno Hoy nos va a deletar Con alguna de sus Bellas canciones No solamente eso Sino que traigo El dúo internacional Del momento Por primera vez Acá en la Argentina A cantar conmigo No me diga nada Por el momento Pero Llegado el momento Le doy la sorpresa ¿Cuál será el dúo? No lo sé Dúo internacional Los Comparacu De Europa El único dato Que le puedo dar En exclusiva Parando conmigo El fin de semana Me vinieron a visitar No van a ningún lado Les conté Lo loco que era Este programa Y me dijeron En su idioma Je veré Je veré Al programa Cinco edificas Je veré Al programa Cinco edificas Y van a venir a cantar Son franceses Son franceses No le digo más nada Bueno Si es el cantante Mascarado con los otros Me voy a descansar El aplauso para el cantante Estoy No sé si es el momento indicado Pero estoy Ansioso De que en algún momento Me cuente la técnica No sé si ahora O en un ratito A ver Cuando usted quiera Cuando quiera Porque ahora Javi Buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes Diego Medicus Presenta su nuevo plan Joven 18-25 Atención porque ahora Puedes tener una cobertura Como la que tiene tu jefe Sin tener sus responsabilidades Como el genio este Mira lo que hace A ver No Rulo Deja No hace falta Lo único que se puede hacer Es esto No estás listo para el puesto De tu jefe Pero si para su cobertura médica Medicus 18-25 El plan joven pensado para vos Hola Jorge ¿Cómo andás? Bien 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 Un saludo a Johnny Allen Que está en la tribuna No, no, no Mirá No es Johnny Allen Cambiame la música Cambiame la música ¿La firmó por qué? Jorge Jorge ¿Qué? Le hago una pregunta ¿Usted también lo invocaron En la escalera recién para Para firmar? Sí, también No, en el baño estaba ¿Estaba en el baño? Se metió Rubén Fernández en el baño Yo estaba ahí sentado Y largando un topo en el remolino Vení, firmame Le pasó por abajo, ¿no? ¿Eh? Le pasó por abajo los papeles Ya entró, entró Y me paró acá Y me tapó el papel higiénico Y bueno, ya está Bueno Vamos a intentar esto Vamos a intentar ¿Qué es lo que hace? Subo el fideo O sea, es una técnica Que viene de familia No me digas que de ahí Lo conoce a Chiche A Chiche Sosa No, no, no No, no, no ¿De algún partido? De algún partido A ver Muy sencillo No hagan esto en sus casas, niños Chicos, no lo hagan en sus casas Porque lo va a hacer aquí El compañero A ver Atención ¿Qué opinas de la ley de medios? ¿Está bien? Es vivo ¿Le llegó el chique esta semana? ¿Eh? ¡No te la puedo, mi Lee! ¡Increíble! ¡De acá a la Vega! ¿Qué puede hacer? ¿Otro plato más? ¿Necesita agua o algo? ¿Aguancita? Es cerveza, vina ¿Pero le van a traer otro plato más? ¡Uno por chile! Chicos, por favor De verdad No lo hagan en sus casas El sobador De fideos Ahora va a probar Con el cablecillo El teléfono A ver Este se complicó parece ¿No? A ver, me parece ¿No? Este va así Está buscando la puta Ahora vamos a ver Por la nariz ¿Eh? No, no, no ¿Por la nariz? ¿Cómo por la nariz? A ver, a ver Un sobador como poco ¿Qué haces? No me digas que Marcillo ¡Felicidades! 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 Llamó Rubén Fernández Que devuelve la firma ¿Cómo queda? Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿No? Hay que hacerlo ¿Alguna vez estés recorriendo el mundo Vio algo parecido? No, la verdad que no ¿Nunca, no? No, no No, no, no Le traen más Le traen más Va a seguir sobando Con la oreja Mirá Mollino Con la oreja Con la oreja A ver, a ver Se le insertan la oreja Increíble Qué pasada Qué pasada Y yo que estoy a 30 centímetros Puedo decir que no hay ningún truco acá No, no, no Lo he visto De verdad Cómo se han terminado los tres platos Qué pasada Joaquín Caldani Muy bien ¿Querés ir al cuarto? ¿Quiere agua? Se van a parar esto, Pachi ¿Quiere agua? ¿Quiere algo? Algo, algo, sí, para bajar ¿Qué agujerito te queda por usar? No, no, no El que quiera No, no, no El que quiera ¿Jorge le gustó? ¿Le gustó? Sí, me impresionó, eh Me impresionó No, no ¿Qué? Le cambian el plato Chicos Eh, bien cortito Pensión Vamos con el con ¿Cómo, cómo, cómo? Yo vi, lo vi No, pero yo estoy al lado Al lado del cantante Y... ¿Qué? El cantante le cambió el plato Le puso un vacío No está al lado No, la magia de la televisión Cortiva Sí, yo lo vi ¿Cómo le va a cambiar? Si estaba la cámara enfocándolo La gente estaba viendo Te enfocó a vos Cuando te enfocó a vos la nariz Le cambió el plato ¿Querés que te chifle? Cuando lo hagas Yo te voy a chiflar Y vos mirá Vas a ver al cantante Mascarado Disimulá y hace lo nuevo Y que no sé si hay más videos Sí, los cambiaron Allá está, mirá Sabotó ¿Hay algún plato más? A ver, no hay otro plato más Ahí hay, mirá Toma más, maestro Toma 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 Seguí que es un golazo Te voy a ir a ver al teatro Yo estoy acá Mire, mire, mire ¿Para eso? ¿Para eso? No, esto es para la nariz ¿Para eso, amor? ¡Para eso! Te me chifla, Jorge Atención Ahí me tiene los puchiles Y uno más ¿Qué tal, Tomador? ¿Qué, qué, qué? Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para el tío ¿Se acabó, Ortiva? ¿Se acabó la duda? ¿No? No, esta vez no lo vi bien Esta vez no lo... Esta vez me atrapaste No lo vi bien ¿Vio? ¿Vio? El aplauso para el caballero Muy bien Muy bien Un chistecito Una gallina Una gallina Entra en pedo a su casa Y el gallo dice Eh, ahí está ahora Y borracha, eh, eh El tonito más bajo que acá La que ponen los huevos soy yo Muy bueno Muy bien No, Diego La verdad, Diego Para saber qué se siente Me gustaría ser pobre por un día Porque esto de ser pobre todos los días Ya me tiene empodrido ¡Ay, pero no, Diego! ¡Apa de el traje, por favor! Todo lo que necesitas está en... Ribeiro.com.ar Tienes hasta 18 cuotas sin intereses Con todos los bancos y envíos sin cargo Para la ciudad de Buenos Aires Y gran parte del Gran Buenos Aires En noviembre, llevando cualquier producto del catálogo Te llevas un libro de cocina de regalo Mira la oferta de hoy, Diego Minicuotas Ribeiro te ofrece Lavarropas Fusi Logitech DREAN A 2.675 pesos En 12 minicuotas fijas de 267 pesos con 50 Minicuotas Ribeiro Primero la gente ¿Vio? Se puede llevar un libro de cocina de regalo De cocina A ver, le va a venir bien Las mil y unas recetas Del cantante más caro Podría ser Señoras y señores El fan de Toy Story por aquí A la cantina Guarda con el micrófono que lo trae Muy nervioso ¿Qué le pasó? Nada, es la primera vez que voy a presentar este musical ¿Pero es musical o no? Es un musical que estuve preparando Coacheando a mis amigos Es un musical donde hay varias voces Es una especie de We Are The World De mi mundo, ¿no? De todo lo que es Toy Story La 1, la 2 y la 3 Lo voy a presentar acá en vivo Por favor, adelante Ah, está nervioso, ¿verdad? Bien, tenido Hola muchachos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bienvenidos Hola, gracias Perdón, es un musical, entonces lo va a hacer usted Sí, voy a precisar a Lotso Sí El oso, mirá, huele a fresa La verdad Sí El malvado emperador Zork Enemigo jurado de la Alianza Galáctica Es el enemigo de Boss Like Heel Guardián Espacial Ajá El marciano de Pizza Planeta Perdón por el chivo De Pizza Planeta Sí Y Agudi, el vaquero Ok Y ahí está, mirá quién está No le vayás a nombrar No le vayás a nombrar ¿Lo puedo traer? Ahí les aviso ¿Lo puedo traer? Sí, por favor Es que se va a desarmar acá No, no, vos sos malo, pobre Yo llego a decir Mario Pacic y se desarma ¿Qué pasa? No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo de decir Porque si le digo Mario Pacic No, no, no La password Probémoslo Probémoslo Yo llego a decir Mario Pacic Y van a ver lo que pasa ¿Está bien? Todos juntos Uno, dos, tres Mario Pacic Ahora ya Este cantar No va a poder cantar La boca sí La boca sí Armémoslo Tiene la boca Bueno, mientras lo arma Va a hacer este musical Yo soy tu amigo fiel Pero con todos los muchachos Este no canta Por ortiva Está bien, está bien No canta Perfecto Perfecto Bueno, lo dejo tranquilo Por favor Aquí el fan de Toy Story canta Yo soy tu amigo fiel Voy a arrancar yo Después va a vos Después va a vos Después va a vos Ahora va a vos Aguanta Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Vamos He sido un día Tú te encuentras Lejos, muy lejos De tu lindo hogar Vamos Cierra los ojos Y recuerdas que Yo soy tu amigo fiel Ahora voy yo Y después seguí vos Después tío No Ahí voy yo a ver Después va a vos Después va a vos El musical de Toy Story Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Dale voy yo Tengo problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer Por este cantame Y estamos juntos Todos marchan Pues yo soy tu amigo fiel Sí Yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres Más inteligentes Más fuertes Canta el bolquetón Yo también Ahora voy Ninguna de ellos te querrá Como yo a ti Cierra los ojos Sí Milagran amistad Te cantamos Una vez me la compliqué Tiempo no bora Este el nuevo cuatro cantando Ey Ya lo penás No terminarás Ya soy tu amiga fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo ¡Bien! 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 Gracias. Vayan abriendo los teatros de Broadway. El musical de Toy Story por el fan de Toy Story. Brillante. Muy bien, muy bien. Sí, puede volver a la mesa tranquilamente. Muy bien. Hola abuelita, ¿cómo le va? ¡Hola! Le vamos a contar un cuentito a todos los chicos que se portaron bien y hoy le lavaron el auto a papá. Había una vez un lobo que se levantó con mucho hambre. ¿Va a la cena? No había nada. En la heladera, medio limón. Y por la ventana entra el jardín de los chanchitos. ¿Dónde está el lobofero? ¿El lobofero? ¿El lobofero? ¿Quién le tiene? Ah, ¿quién le tiene? A ustedes me los voy a comer. ¡No! Y empezaron a correr todos asustados. Se metieron en el rancho de Gustavito, que era el más vago de todos. Que era de paja. Una historia real. Y el lobo sopló, sopló. Y el rancho voló y Gustavito quedó con el culito blanco para arriba, aterrorizado. ¡Socorro! Fueron al otro rancho de madera de Guillermito, un poco más fuerte. Dice, a este, con un do pelo bajo. Se dio vuelta y le salió una llamarada que el rancho voló y quedaron los chanchitos. ¡Socorro! Y fueron al de Dieguito, el rancho más fuerte de cemento. ¡Loboborra! ¡Que no vas a poder entrar! ¿Y sabés qué hizo el lobo? ¿Qué hizo? Agarró la Ferrari de fariña. La puso a 3,80. ¡Bimba el rancho! Con el primer chanchito hizo rabiones de cerdo. El segundo, bondiola. Y el tercero, vos que me diste trabajo, hiciste un abroché con los huevitos. ¡Hola, Aleja! ¡Hola, Aleja! Por tener un alto rancho, no te jactes demasiado o terminas en el horno con el ojo rostizado. ¡Qué buena! Para todos los chicos. ¡Buen provecho! La abuelita. Tierno, 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 tierno. ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa le quedó a la abuelita? El chiste de la abuelita. ¡Hola, Silvas! ¿Qué haces, Colón? ¿Cómo le va bien? Bien, dice, hola, linda, ¿tenés elu? Sí. ¿Me lo decís? Sí, ¿tenés elu? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Le digo a un amigo, me agarró un virus. Sí, me dice, qué caripela, parecés un monstruo. ¡Qué cara deforme! No, pará, me agarró un virus en el piel. Le digo... ¿Qué pasó, bien? Sí, estoy encontrando la diferencia, estos dos, porque son igual. Este tiene los ojitos más para afuera, me parece. Bueno, tengo esta recomendación para vos, porque mirá qué buena onda tiene hierba. CBC. Que te da una vuelta más de hierba serrana gratis. Aprovechá este regalo para que tu ronda de mate siga girando, girando, girando y girando. Mirá. CBC reúne lo bueno y ahora, más. Aquí está, en la cantina de peligro sin que fijar. Llegó el momento de presentarlo a él. ¡El cantante mascarado! ¡Bien! 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 ¡Fascineroso! Usted sabe todas las relaciones que tengo yo con el ambiente de la música que por ahí trascienden las fronteras de este bendito país. ¡Bien! 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 Y hoy estos dos amigos franceses que han decidido pisar por primera vez este suelo se han dignado de venir a cantar conmigo hoy uno de sus éxitos. El éxito, más reciente ya lo hicimos creo que con Juliana la cantante de Miranda hoy vamos a hacer un éxito de allá por comienzo de la década del 2000 me parece que es y ellos están acá y están impacientes por conocer y estar rodeado de toda esta loca gente que está aquí. Chicos guarda quiere que se lo diga no se va a caer exclusivamente para cinco y ficar han venido ¿quiénes son? Daft Punk ¡No! Daft Punk ¡Acá! ¡Punk! ¡Señores! ¡Bienvenido! 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 Hola, ¿cómo va? Es la misma Mariana, ¿no? Hola ¿Cómo se va? ¿Cómo se va bien? ¿Cómo se va bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se va? ¿Estás muy contento de estar acá? Bien. ¿Cómo se va? ¿Buenos días? ¿Eh? ¿Eh? Enrique. 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 Está muy emocionado. Como ellos no acostumbren a ningún lado. Y la gente no los conoce porque viven con esos cascos. Me copiaron a mí, en definitiva. Andan con ese casco todo el tiempo para que no los reconozcan. Está muy emocionado de estar aquí en Argentina y en este programa. Ahora, ¿cómo hizo el cantante para traer a Daft Punk aquí? Y somos colegas. No te digo que prácticamente ellos han copiado el modelo mío y es una forma de reconocimiento a quien es su maestro de venir a mi casa y yo de decirles que vengan acá. Mirá cómo se mueven, son ellos. ¿Y usted va a interpretar un tema de ellos aquí, como siempre, al español? Vamos a hacer un tema de ellos que era One More Time. Que la traducción que le encontramos sería una vez más, una cosa así. Sí. Donde, bueno, ellos lo van a cantar libremente. En una de esas no saben mucho el castellano, por ahí meten algo en castellano, por ahí meten algo en francés o por ahí meten algo en inglés. Pero que estén acá para nosotros un placer. Claro, que van a ser los que van a tocar este tema también. Señor, señores, el cantante mascarado, Daft Punk, hace él una vez más. ¡Ah! ¡Qué suena, escuchá! Sonido único, inigualable, Daft Punk en la Argentina, de la mano del cantante. ¿Y esto qué dice? ¡Qué fiesta que hay, eh! ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, Gil! Nos va a hacer mal tanta alegría, eh. Nos va a hacer mal. ¡Hey! ¡Cómo se mueve! ¡Qué letra, eh! ¡Una vez más! ¡Qué letra, eh! Y es así la letra, eh. Después pa' que no critiquen los que componen acá en Argentina. ¡Ah! Estos son franceses que cantan en inglés. Esto que dice, más o menos así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Se va a celebrar! ¡Oh sí! ¡Está bien que no caduque el baile! ¡Una vez más! ¡Se va a celebrar! ¡Así está bien! ¡Que siga la milonga! ¡Una vez más! ¡Se va a celebrar! ¡Así está bien! ¡Ay, jodas para rato! ¡Oh! Y es así, eh. ¡Hey! Acá no dicen nada. ¡No dicen nada! ¡Mi, mi! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Qué bien que lo hago, eh! ¡Mi, mi! ¡Una vez más! ¡Es que si no me aburro! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Y otra vez más! ¡Me celebra más! ¡Otra vez más! ¡Guarda acá, eh! ¡Guarda acá, eh! ¡Guarda acá que se complica! ¡No! ¡Sabeis que soy lo siento! ¡Que al parro! ¡Esta noche! ¡Fiesta! ¡Que no se clagan por él! ¡Vení! 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 ¡No! ¡No se le creen! ¡No se le creen! ¡No se le creen! ¡No se le creen! Nosotros vamos a celebrar una vez más, una vez más, celebración, esta noche, la música me hace sentir libre, la fiesta me hace sentir libre, música y fiesta me hacen libre, música y fiesta me hacen libre, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. ¡Eso, cuando la crisis me hace sentir libre, una vez más, 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 una vez más. Bueno, muchas gracias muchachos, muchísimas gracias. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. ¿Cómo se llama la canción? Una vez más. A mí me gusta mucho el cantante mascarado, lo de la moto no me entendí nada. Los muchachos de la moto dicen, pero el cantante es una cosa hermosa. Estuvo realmente muy bien. Y para los muchachos que vinieron en casco, Javi, tenemos esto. Motomel. La moto número uno en Argentina te presenta una nueva máquina. La nueva Escuda 150. La mejor moto de todos los tiempos, pero ahora en una versión renovada. La nueva Escuda 150 de Motomel cuenta con un motor 150 centímetros cúbicos bajo consumo, nueva óptica y guardabarros deportivos, giros de led. Y sobre todo, la puedes usar por años porque Motomel te ofrece toda la gama de repuestos y accesorios en todo el país. Elegí la tuya en... Motomel.com.ar Y viví la experiencia... Motomel. Bueno, para cerrar esta cantina, vamos a invitar aquí, porque van a cantar con nosotros, los amigos, compositor y productor uruguayo de 1990, Fabián Fata Delgado, cantante y compositor. Ha recorrido varios países de todo el mundo con nosotros, Los Fatales. Amigos, ¿cómo andan? Bienvenido por aquí. Bien, un gusto. ¿Cómo andan Los Fatales? ¿Todo bien? Ah, bueno. ¿Cómo andan, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Epa, 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 epa. ¿Tenés ahí? Aquí están Los Fatales para esta tarde en la cantina. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, amigo? Ví que sé dónde lo podamos ver. Acá estamos bien. Perdón, sí. Acá estamos bien. Acá tenemos a un uruguayo también. Te lo conozco, este. Queremos saludar y cantarlo con toda la gente acá. Un feliz cumpleaños para nuestro amigo el Pichulino. Sí, hoy es el cumpleaños. ¡Ah! ¡Domingo 3! Que lo cumpla Beli. Que lo cumpla Beli. Que lo cumpla Pichulino. Que lo cumpla Beli. Y se me quema Beli. Le traemos acá el regalo CD. El nuevo que va a salir CD. ¡Dividí! Gracias. ¡Fatalgado! Para canciones. Un abrazo grande. Queremos mucho. Bueno, señores. Vamos a cantar. Los Fatales, ¿vamos a ser bicho bicho? Vamos a cantar bicho bicho. Señor, señores, los Fatales aquí. En la tarde en la cantina de Peligro 5 de Ficar. Vamos a ser bicho bicho. ¡Bien! Vamos a palmas arriba. Eso. Fatales. Saludos a todos los amigos de Uruguay, ¿eh? Bueno, atención. En bicho bicho yo me convertí cocodrilo hoy. En bicho bicho yo me convertí un cocodrilo hoy. En bicho bicho yo me convertí un cocodrilo hoy. En bicho bicho yo me convertí un cocodrilo hoy. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Y para poder verla seguido, haciéndome el bandido. Yo estaba siempre escondido con los escolares entre una y otra vez. Y de pañicero yo también me disfracé. ¡Bien! 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 veo acá, perdón eh, veo como una reunión, hoy a la noche, 22.45, lo espero, pero así se toma, mire así, ahí, foco blanco, Roxy esta noche, 22.45, usted va a estar, usted va a estar, una pregunta más, 22.45, usted va a estar, no te lo aseguro, usted nos filmó en la escalera con unos bigotes y una musculosa, tenemos una cosita con Gustavo que hacer, señoras y señores, bravo, vamos, vamos, qué sorpresa, bien, cómo señor, le hay que ver la sorpresa que estamos acá atrás, televisión, cuántos son, hoy somos, hoy somos tres, capaz que aparezca un cuarto, nunca se sabe, porque hay uno que viene cuando se le cantan los huevos, el otro, es uno nuevo, el Minion enfermo, hoy es domingo, un marinete, una pelota y a jugar, hoy es domingo, algún amigo va a ser contada, ¿usted quiere, quiere que entremos antes que sigan apareciendo o sigan relleno? Hoy, sí, la señorita de Cime se sigue peinando sola, porque no, no tiene, no quiere peluquero ni peluquera, se peina ella sola, hace bien, hace muy bien, igual que usted, que se peina solo, igual que usted que se peina sola, mirá, sí, se peina sola, fijate vos, ella solita se peina, mirá, qué lindo, ¿no? Hoy es domingo, un bar y se saca, nos manda fotos, ¿cómo? Señoras y señores, aquí con nosotros, Los Reos, hoy es domingo, un bar y se saca, nos manda fotos, hoy es domingo, algún amigo va a ser contada, ¿Usted es el nuevo? Sí, yo soy el Minion malo. ¿Es muy malo? Sí. ¿Lo vio a Chichi Sosa? Hola Chichi, ¿cómo estás amigo? Yo creo que en un rato Chichi va a hacer una canita, estoy seguro. ¿Sí? Sí. Ah, vamos a hacer una canita con Chichi, claro que sí. Elijo. Digo todas tus historias, desde Argentina a Chihuahua también, todo. Bueno, ¿todo usted está bien? ¿Cuándo vuelven los trucos de magia? La semana que viene. ¡Hola! ¡Fernandito! Diego, ¿sabés cómo se presentan los castillos embrujados? ¡Hola, estoy encantado! ¡Es muy bueno! ¡Fernandito! ¡Es muy bueno! ¡Otro! No, oficial de tránsito, viene un tipo, lo para, dice, maestro, libretas de conducir, ¿Je no tengo? ¿Seguro? ¡Segurísimo! ¿Es muy bueno? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atención! Canita, canita simple ¡No, no, 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 no! Ya vuelvo de Cóndor Jordano ¡Saca la mano, Antonio, que papá está en la cocina! ¡No, León! Estaba la cebra y el león hablando Y la cebra le dice No, León, no adivino qué es Blanco, negro y todo manchado en sangre ¡Es una divina! ¿Vos no te gustaba otro? A ver, alumno Colón murió enfermo ¡Es muy bueno! Fernandito, argentino como los clavos Miguelitos Sí, no hay un balcón en ese Para estabilizar la nave Vamos a ir con este mini actuado Para bajar un poco Porque la gente va a enloquecer Va a empezar a invadir la cancha Vamos a ir despacio Fíjese lo exaitado que está esto A ver, a ver, a ver Televisión verdad A ver ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Sabe que mi hijo? Sí, dejó el béisbol Dejó el béisbol Sí, ahora hace boxeo ¿Ah, combate? No, combate era el béisbol Hace boxeo ¡Los regos! La fotosíntesis del humor Sí, siempre te sorprendo ¿Y ahora quién soy, amigo? ¡Ay, Baseski! Oye, Pachu, tengo una sorpresión para ti Sí, pero después todavía no Deja correr el tiempo, ¿sabes? Bueno Ya dicen Mamá, mamá Muy rica la milanesa napolitana ¿Querés repetir? Sí, mamá Muy rica la milanesa napolitana ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! La robótica Kevin Esbay Señor Corral, ¿sabes cuál es el insecto que salta más alto? ¿Cuál? ¡El saltamontes! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Acá están levantando la mano, están pidiendo pistas A ver ¡Doctor! ¿Qué tal? Es muy loco Este es muy loco Este Apuesto que si no es el más loco de la tarde Pega en el palo y ahí entra ¡Doctor! 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 ¡Oigo voces! Y claro, si estamos en el recital del Joro Kennedy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es muy bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El doctor me dijo que soy daltónico! ¿Qué opinás, Celeste? ¡Que tiene razón! ¡Me llama Violeta! Cambió ¡Sí, querida! ¿Y ahora? ¡Gachito! ¡Gachito! ¡No! ¡No, Gachito! Chicos ¡Sería bueno que garpes un gorro! ¡Sí, Gachito! ¿Qué es Gachito? ¡Gachito! ¡Es Boo! ¡Soy Boo! ¡Está! Yo tampoco entiendo ¿Qué? Yo tampoco entiendo No entiendo ¿Qué? Sí, 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 sí Ordena Hazte el papeleo anoche ¿Qué? Y ahora es Gachito Pero bueno, después tengo una cosa para ti ¿Qué te había sanado, Gachito? Ojo No quiero que me pegues ¿Ves qué? No te voy a pegar Bueno, quiero que me abroces Si quieres me puedes dar un ósculo Pero más eso no Bueno Y si, doctor, doctor Gracias, Gachito Gracias Yo tengo algo para ti Para ti bien Y si, doctor, doctor Estoy cansado de que todo el mundo ole por mis espaldas Y si usted está chero Ah, tiene razón ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ah, hace más! It's slow motion Va ¡Virtpostos, gin! ¡No,ri, yo! ¡No,ri, yo! ¡No,ri, yo! ¡No,ri, yo! ¡No,ri, yo! ¡No,ri! ¡No,ri, yo! ¡No,ri! Me levantan la mano en este sector Doctor, doctor No, sí, puede ser, doctor ¿Qué sale de la cruza? De un panda y un unicornio azul ¿Qué? El panda que busca a Silvio Rodríguez ¡Es muy bueno! Mamá, en la escuela, ¿sabés qué? Me dicen ¿Qué? Cebolla ¿Por qué? ¡Pamadas, hijos de papadas! ¡Cernantito! ¡Una usina del humor! ¡Es muy bueno! Le está levantando la mano Este lo voy a hacer con este gorro, amigo Se está disfrazando Se está disfrazando Ahora sí ¿Quién será? No, pero no voy a ir No me queda claro quién es Soy Batman, amigo Ah, pero no me queda claro ¿Sabés qué? Soy el hombre mujer Ahora veo mejor Pero te tengo una soplecita Tranquilo No apures el tiempo, amigo Ya me hice Estoy vendiendo un libro de karate ¡Y a mí ya! ¡Es muy bueno! 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 ¡Ah, qué chido! ¡Triple, triple! ¡Triple! ¡Gol! ¡Dilma! ¡Pané que te va peluves! ¿Cuál es la? Espera, espera, espera Yo sé que a esto no le gusta Pero lo tengo que hacer ¿Me lo vas pisear? Sí De la verdad ¿Sabías que no tenés que esperar más para levantarte de buen humor? Entrá ya mismo en Colchonescamudi.com.ar Colchones y somiers Camudi La evolución para un buen dormir Mira ¿Sabías que no dormir bien de noche significa que vas a tener un mal día? Si te estás despertando dolorido, desganado y sin energía ¿Quiere decir que todavía no existe caso? Hacé como yo Renová y cambiá por Colchones y somiers Camudi Colchones y somiers Camudi ¿Qué estás esperando? Usted ¿Cuál es la diferencia entre un panda y un unicornio azul? ¿Cuál? Que al panda no lo busca Silvio Rodríguez ¡Bravo, bravo, bravo! Tengo uno de doctor, doctor Mamá, mamá El inodoro es blanco y negro No, entonces hice caca arriba del panda ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Los Rebos! No, hasta ahí llegué Tengo otro Tengo otro Mamá, mamá La ducha da vueltas No, entonces me bañen en lavarropa Tengo otro ¿Conocés el trapecista? No, entonces agáchate y conocéslo Chicos El loco fugaz El que te la puso y se fue Chicos Ese guion es para otro horario Yo no te quiero decir nada Pero mira ¿Qué es esto? Hola, amigo ¿Qué es esto? Qué sorpresa, ¿no? Despegabas a algún superhéroe viejo Pero soy de los nuevos ¿Sabes quién soy? No, no sé ¿Quién sos? Mi nombre es Tony Spurk Más conocido por Iron Man Iron Man Así es, amigo Te hemos seguido por todos lados Ajá Sabemos dónde vives El otro día sin ir más lejos Vimos cuando parcabas tu carro No soy malo Pero si me buscan Puedo ser muy malo ¿Sabes? Amenazante Entonces quiero decirte Que tú Subiste una escalera Llevaste un contrato Ya firmado Oye, amigo Quiero decirte algo Ten cuidado Porque ese contrato Puede ir a otras manos ¿Sabes? Aparte tenemos un amigo en común ¿Quién? El Chico Arias ¿Qué te llamaba el chimbalero? Chepito Arias Ah, eso sí Y estuvimos viendo videos juntos Estaban en la playa Borrachitos Estarando ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí, sí, sí Bueno Eso te quería decir nada más Que ahora soy Iron Man Iron Man Tony Spurk Ok Te cuidado Ok, ok Estamos bailando por tu futuro ¿Por qué no? ¿Por qué? Lo amenazo Porque él siempre me Mira en todo un amenazante Cuando yo quiero hacer reír a la gente Y no me deja, ¿sabes? ¿Usted quisiera Hacer reír a la gente ahora? Yo que sea Que sea más democrático conmigo ¿Usted quisiera contarle un chiste a la gente? Claro que sí Ahora te voy a contar un chiste, amigo Escucha Aprende, aprende Aprende Sí, doctor, doctor ¿Qué tengo? Tiene algo muy grave Uy, ¿tiene cura? Sí, cómo no Allá en la esquina Está la capilla Ahora sí Vamos a hacer lluvia Lluvia de cañitas 20, 20, 20, 20 Verá, 20, 20 ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Franco Taberenero! ¡Uh, uh, uh! Queremos uno más acá Queremos uno más acá Yo le doy una computadora, se la sacaron, ¿no? Sí, no volvió nunca más. Me dice, dámela que ahora te vamos a dar una. Y nunca más volvió. Y nunca más volvió. Yo se le voy a arreglar que le traigan la computadora. ¿Usted me puede tramitar eso? ¿La computadora? Sí. Sí, voy a hablar con la gente comercial de Demol. ¿Vos han visto? Kiosco. Es un kiosco. Ah, la receta. Hacía un kiosco. Un kiosco medio de verano, ¿no? Un kiosco. Sí. Bueno, no está habilitado. Todavía. O vendió todo ya hoy. Kiosco de Mantero. O lo abrimos sin habilitación como para ir haciendo una base, ¿vio? Como lo de la gallega. Porque hay que pagar el mostrador, hay que pagar todo. Bien. Cuando Regiscer está listo. Acción. Acción. Presta atención, le voy a pedir, por favor, porque no lo vamos a repetir. No, no, no. El que no lo entendió, es el artista invitado. Mirá quién es. ¡Ole! ¿Qué gusto? ¿El de Peligro 5K? Sí, tranquilo. ¿El de Peligro 5K? ¿Cómo va? Sí, este. No saben que este, porque no lo dice este. ¡Paga la punta! No, no. No me tiré de nuevo. Se está comiendo a Jessica Sirio. ¡No! Mirále la cara. Mirále la cara. Mirále la cara. No se te puede contar nada yo hasta la final. Mirá la cara, porque esto lo disaurra, le es para tapar. Se va a hacer campaña y me tira un WhatsApp y, bueno, arrancá. Dien tres minutos los líquidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tran piracón de todo! Está comiendo la mina y llavarte. ¡Hijo de amor! ¡Cómo no! Hola, vamos a hacer el chiste, por favor. Ya hay un video, eh. Ya se lo voy a mostrar. Kiosko, muy lindo Kiosko. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Usted vende Kiosko de Barrio, sí? ¿Vende figuritas? Claro, cómo no. Vende figuritas de un Kiosko. Y hace esa, que es la gran Kiosko de Barrio, que por ahí te consigue la difícil. Para los clientes, para los amigos. Suelta. Bueno, a ver qué anda a buscar aquí. ¿Qué quiere usted? Me falta, para completar el álbum, la del Kun Agüero. ¿La del Kun Agüero? Sí. Pero este es un álbum familiar. Y bueno, el Kun Agüero es mi primo hermano. ¡El Kun Agüero! Los Reyes, Richard y Miguel Anab. Gracias, gracias por la oportunidad. Excelente. Pero esto no termina acá. Ah, perdón, sí. Yo lo quiero. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Una pregunta, ¿tiene chocolate semi-amargo? Sí, tengo, tengo, tengo. Quiero dos. ¿Por qué dos? Así tengo un amargo completo. Los Reyes. Hola, doctor. Mi esposa se cree una cortadora de césped. Crégana ya. No puedo, se la apreté al vecino. Yo firmé para el 2014, pero no para esto. Para otra cosa, me imagino. ¡Tensión! El 2014 es todo, ¿no? Todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. No, 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 no. Chicos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que tienes que hablar, amigo. No, 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 bueno, pero no lo me hace más. Yo lo defiendo, ¿sabes? Si quieres, puedes contar un chiste para la gente. Sí. Para Chiche Sosa. Chicos. No me acuerdo de ese momento, pero ya lo vamos a contar. Sí. Me voy a escapar del manicomio con esta moto sin ruedas. Uy, ¿por qué sin ruedas? Para no dejar huella. Cerramos ahora sí con los Revos. Con este. A ver, a ver, a ver, a ver. Mamá, mamá, ¿el alfajor tiene hilos? No, entonces me comí un tampón. Bueno. Bueno, han pasado los Revos por aquí. Si no, nos ha quedado la duda en los 1014. Sí, eso, no sé si el señor ya firmó. Me parece que sí. Bueno, bien, bienvenido. Usted también. Sí, ya está. Y bueno. Bueno. Bueno, vamos a presentar esto que es Gardel Canta a Sabina. Canciones encontradas de Carlos Gardel. ¡Opa! Presten la atención, Pachup. Porque Carlos Gardel ha cantado a distintos artistas hace muchísimos años y nadie lo sabía. Hoy descubrimos aquí en Peligro 5 de Fiscal, Gardel ya lo cantaba a Sabina. Mirá. ¡A ver! Me parece que encontré un estilo que va a pegar en todo el mundo. Díganme qué les parece. Yo divino eres por el padeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. Bondas horas de dolor. No, no va a andar, don Carlos. ¿Les parece? Me parece que tenemos que seguir con los tributos. Y bueno, muchachos, si ustedes creen... Gardel, canta Sabina. Canciones de origen español con acento portero. Imagina, preciosa, que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderte el respeto, no querés probar, peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna de la mar a roncar, Mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Gardel, canta Sabina. Exclusivo de Peligro sin codificar. Le dieron la canción al oído y te ponen con cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Y le dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres, don Carlos Y desnudos al amanecer nos sorprendió la luna. Y le dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos sorprendió la luna. Y Navarra, completamente agradecida. Y a ver por qué. ¡Es muy bueno! Carlos Gardel, canciones encontradas aquí en Peligro sin codificar. Hay costumbre que los argentinos vivimos como nadie. Por ejemplo, esa pasión por convertir todo en un sándwich. Si alguien entiende de eso es... Paladini. Por eso presenta el ranking del sándwich argentino. Yo, sin dudarlo, me quedo con el de mortadela y queso. Paladini presenta el ranking del sándwich argentino. ¿Cuál es el tuyo? Entra en sandwichargentino.com, votalo y podés ganarte un año de productos Paladini. Bueno, señores, nos vamos a meter en el cartel. Damas y caballeros, se va a venir la peña con Miguel Mateos en un ratito. Y Everton Ureña, no te vayas, corte, ya venimos. La vieja es, right? Ya volvemos... Peligro sin codificar. Claridades, baby. ¡Vamos! ¡Vamos! Para su cebrillo, ¿está bien eso? Falta alguno más, tres más, a ver, aguantame un poquito más Te voy a dar caritas también, Tomás, Gustavo Te doy caritas, ¿eh? Para que se rían también De su cebrillo, ¿está bien? A ver, así Bueno, sí, sí, todo tranquilo Bueno, Zeytú tiene esto para comer Zeytú, sabor de gelato Zeytú, todo el año Zeytú, Zeytú, todos los sabores Zeytú, rico y cremoso Zeytú, helado, Zeytú Con nosotros el señor Eber Ludueña ¡Eber Ludueña! ¡Eber Ludueña! El maestro de Dani Alves Diego, querido, ¿cómo estás? Mirá cómo te la voy a pasar, como un crack Lo que pasa es que ya tiene media desinfladita, ¿no? Está fofa Le voy a armar un arco ahí, ¿eh? Le voy a armar un arco, voy a preguntar Un arco con distintos sectores Con distintos puntos y premios Para ir metiendo Exacto, para ir calentando un poco la diestra Sí, porque vamos a... Está Chiche Sosa por ahí Sí Que nos va a dar algunos tips seguramente en un ratito Para ver qué tenemos que hacer Para el partido despedida El homenaje de Eber Ludueña Y si Chiche me ve bien físicamente Por ahí me puede tener en cuenta Cuando él agarre a un equipo grande Me tiene en cuenta a mí Yo no sé, Chiche Si Eber está para jugar, no lo veo, ¿eh? No estoy, Chiche No estoy para 90 minutos ¿Para cuántos está? Cinco, siete minutos No está bien, no está mal No está Está bien, no, no Para un minuto, dice Chiche Para un minuto Bueno, tenemos un Eber test Hoy me camié Dejé el auto, dejé el sedan Dejé la coupe Nos fuimos a un utilitario Muy grande Así que realmente está un desafío Porque yo no había manejado este tipo de camión Es un camión Un camión Es un Mercho 608 Que va a dar que hablar A ver, ¿vamos a verlo? Vamos a ver El Eber test de Eber Ludueña ¡A ver! Hola, soy Eber Carlos Ludueña Y en esta agradable y prístina jornada Someteremos a un exigente test de manejo A un vehículo de carga multiuso El Mercho 608 Diesel Hay que aclarar que es Diesel Porque no voy a ser el primer boludo Que le ponga super Y cague el motor, Osvaldo ¡Ah, bueno! Este camión liviano Sobre bastidor Posee árbol de levas lateral Válvulas a la cabeza Y un motor De 3.800 centímetros cúbicos ¿Qué significa esto? No tengo nada más puta idea Son datos técnicos Una descripción, simplemente Osvaldo Ubicate No ¡No! ¡Ja, ja, ja! El punto en contra de este vehículo Es lo dificultoso De su acceso a la cabina Ya que si te agarra en frío Puedes generarte Como todos sabemos Un desgarro Disque tibial Que como sabemos Son por lo menos Tres semanas De reposo deportivo Me agite Me falta el aire El tamaño de los espejos retrovisores Tipo botiquín Son muy malos Para la aerodinamia Del vehículo Y para los supersticiosos Ni te cuento Un espejo de estos Roto no son Siete años de mala suerte Por lo menos 28 con buena conducta Su caja Es de dimensiones generosas Para un liviano Como podrán ver En su interior Se puede disputar Un cabeza O un metegolentra Eso sí No vale chumbar ¡Baja la puerta! ¡Es un arma mortal! En su caja Con capacidad Para 3.000 kilos Entran Tranquilamente El plantel campeón De River De la Libertadores 86 Sin el toro gallego O La formación completa De los auténticos decadentes Con plomo Y todo La insonorización Es algo precaria Es un poco ruidoso Te sangran los tímpanos Pero es muy noble El motorcito La caja Es un poco desconcertante Recién para meter segunda Hice más movimiento Que mateico Lo que pesa el embrague El embrague es un resorte De un ferrocarril Es un resorte De ferrocarril No te rías Osvaldo ¿En serio Cuando estoy grabando? Por favor No puedo contar El punto muerto Osvaldo Guarda Agarrate fuerte Porque si largo El embrague Ahí está Ahí quedó Uy el calor que tengo No puedo apagar Osvaldo Ahí está Me sangran los tímpanos No sé Acá se puso algo rojo Yo me voy a la mierda Quedó algo rojo Osvaldo ahí Yo me voy No sé qué pasó Cuidado Ojo Osvaldo Ojo Corre Rasgamos también Un punto Lo negativo De este amplísimo Habitáculo Es que no tiene agarraderas Ni pasamanos Con lo cual El viaje aquí atrás Es bastante inestable Vas a los manotazos Como ciego nuevo Me agarré los dedos Osvaldo Osvaldo vení Hasta aquí el EverTest De esta semana Nos encontramos la próxima Hay un hospital Acá cerca Osvaldo A RT Algo tenemos No hay RT ¿Qué maneja vos? Yo no puedo Maneja vos Qué mal que estamos laburando Qué mal que estamos laburando Ever de Lubeña Y el EverTest No se sabe Ah No se sabe por qué Si se agarró el dedo Después se va rengando Sí, claro Está todo comunicado Por adentro de Ever Claro, sí Es eléctrico Es eléctrico Queremos agradecer A todos los autos Que nos ofrecen Por Twitter Autos de distintas De distintas generaciones Para que probemos Así que los vamos a hacer Prometo dos temas Que preocupan a la comunidad Uno Un especial Vacaciones Precios Voy a recorrer las plazas Para ver cómo está Alquileres La comida Cuánto cuesta la reposera Y segundo Ya que viene la primavera ¿Cómo elegir en un picado? ¿Hay que elegir al gordo? ¿El gordo sí o el gordo no? El que está con toda la alimentaria de fútbol El que está vestido en el tema de fútbol Exacto Eso es lo que lo vamos a Lo prometo Para la próxima entrega El aplauso para Ever La Buena Me vengo para aquí Hola, hola Yurian ¿Cómo estás? Muy contento Muy contento Usted siempre anda buscando Octoberfest por todo el mundo Así es Así es Estamos buscando Octoberfest Estamos buscando Isenberg La cerveza 100% Malta Así que hoy quiero brindar Por un amiguito especial Ajá Es el torpedo Jermiula Que hoy cumple años Jermiula Como le decimos en el barrio Capochete También es el cumpleaños De Pizza Estrania También brindo por él Gracias Isenberg Vamos a hacer este fondo blanco Por la amistad Y esta cerveza 100% Malta 100% amistad Amiguiton Muy bien Hola, el fondo blanco de Yurian Isenberg 100% Malta 100% amistad Diego Bueno, Yurian La voy con la chica Lo invito a usted Que venga por aquí La voy con la chica Bueno, vaya, vaya Tranquilo Vamos a arrancar aquí La peña de peligro 45 edificada Bien Bien Bienvenido a la peña Ya entramos en noviembre de... Feliz cumpleaños De gracia Hoy es su cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Y esta noche En vivo 22.45 Le festejamos su cumpleaños Pero muy amable Muchas gracias Diego Corón Pero ya empieza noviembre Hoy es su cumpleaños Mi cumpleaños Sí Después sigue diciembre Y otro año se avecina En esta bendita Argentina Que siempre surge de la ceniza Un poco lento Un poco de prisa Pero lo más importante es seguir Y un abrazo a esta gente Que es Argentina Y es nueve ¡Bien! ¡Argentina! ¡Argentina! Hola, Juan Hola, Juan ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¡Bien, bien, bien! ¡Guapéndola! ¡Bien! ¡A cargo! ¡El domador de las nubes! ¡Bien! Tranquila Tranquila Tranquila, hombre ¿Cómo estás? Bien, bien Mire cómo se vino disfrazada ¡Bien! ¡Mire! ¡Por... ¡Ah! ¡Por Calogüí! ¡Se vino por Calogüí! ¡Por Calogüí! ¡Mire, mire, mire! Sí, sí, sí Parece que se tragó una piraña ¿Vio? Anda así disfrazado Tenemos otra Con una máscara de Manchini También que anda disfrazada ¡Es Mujica! Gua la condolina ¿Va la condolina? Sí, sí, sí ¡Pere, pere, pere! Me está diciendo ¿Dulce o Truco? ¿Usted qué tiene? ¿Dulce o Truco? Truco Truco le pica a los huevos ¡Ah! Le tiene que dar un dulce Y encima se vino medio maraca Así medio Medio, medio Parece un chicle Dulce ¡Pere, pere, le doy un dulce Y usted le da el dulce Ahí va, tranquila, tranquila A ver ¿Dulce o Truco me pregunta? Dulce Le pica a los huevos Se ve que le gusta mucho El pico dulce Señores, señores ¡Buen corte! En el próximo bloque La penia Con el señor Miguel Mateos Aquí en vivo ¡Jordi, ya venimos! ¡Ya volvemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nuevo bloque en esta tarde, amigo La penia, explota la penia Con Péndola, con Jurgen Con Ricardo, con Alacrán Y con Arrimas Álvarez Eugenio ¡Qué lindo está la penia! ¡Qué lindo está la penia! Con todos estos personajes Vamos a hacerle algún día Un homenaje Para estos titanes del humor Yo lo canto con candor En esta tierra argentina Mario se come una mandarina Me pregunto por qué no está Un personaje hermoso Un aplauso de esta gente ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Mirá cómo está la descolgó ¡Vámonos! 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 ¿A quién enfocamos? Ah, los muchachos Porque aquí él vino Con la de Miguel Mateo Mirá ¡Claro! Con la remera de Miguel Mateo Ahora lo vamos a presentar a Miguel ¡Farástico! Pero te digo algo Mirá, Miguel Mateo Si comiste pesado este fin de semana Y lo querés terminar de la mejor manera La gente de la penia te dice ¿Qué tenés que hacer? ¡Hepatalgina! 40 gotitas Te venís vos también Vení, vení 40 gotitas Ahí, después de las comidas Y me siento bien Mirá A ver Con mi rapurado Con mi refritado Me comí una sal Y me cayó pesado ¡Hepat! ¡Hepat! Con epatalgina Me siento bien Con la eminencia ¿La va a presentar a usted? ¿La va a presentar a usted? Este es un señor Que yo tuve el placer de ver En el viejo club ameguino De Villa María ¡Bien! Reventando todos los estadios Yo lo vi en Rosario Bueno, señores y señores Con nosotros en la penia En peligro 5 Y es un placer recibirlo El señor es ¡Miguel Mateo! ¡Miguel Mateo! ¡Miguel Mateo! ¡Miguel Mateo! Matillo Matillo Querido Matillo ¡Miguel Mateo! ¡Wow! A ver qué tal, Miguel ¿Cómo le va, Miguel? Bienvenido, Miguel A la penia Muchísimas gracias por haber venido Presentándonos en el Luna El viernes 15 de diciembre De noviembre Perdón, de noviembre Ahora, el 15 de noviembre Viernes 15 de noviembre Con Miguel en el Luna Park Y le digo más Acá tengo el disco, mire, mire Lo nuevo de Miguel Mateo La alegría ha vuelto a la ciudad En el pago mío en Villa María Había un señor que había abierto un bar Que se llamaba Bar Imperio Para hacerle un homenaje al tema del caballero Bien, bien, bien En Colona, donde soy yo Uno que abrió una peluquería En honor a él, a peluquería de Don Mateo Bueno, bienvenido Un placer para nosotros que estés aquí Corrijo entonces Luna Park El 15 de noviembre Ahora, así que viernes 15 ¿Le quiere dedicar algo a Miguel? Le voy a contar que con esto del Halloween Vinieron los pibes al rancho Y me dijeron, dulce o truco ¿Qué dijo dulce o truco? Quiero retruco, carajo Un fondo blanco por Miguel Un fondo blanco por Miguel También Y ahí va por nuestro compañero que cumpleaños hoy También, también cumpleaños Yo soy un solbo 110 años de alegría Por ustedes muchachos Por todos ustedes La lepra Ahí va ¡Atención! ¡Adentro! Esto que voy a contar No salió en ningún portal de internet Ni Ventura ni Real lo contó El fin de semana pasada Fue la despedida a Dieguito Corol La despedida a Dieguito Corol La cuestión es que fuimos a comer Un restaurante De esos que tienen Show de chicas aligeradas de ropa Fuimos a comer Bueno, estaba Jajo Guririn Pich Estaneo y Pacho Peña Y Dieguito Corol La cuestión es que después de comer Empieza el show Viene una chica en bikini Empieza a bailar así Le muestra los pechos a Jajo Así Jajo mete la mano en el bolsillo Saca 100 pesos Se lo pone acá en el bretel La chica sigue bailando Va donde estaba Pich Le bailaba así Le muestraba los pechos Pich mete la mano en el bolsillo Saca 6 pesos Se le pone el otro bretel Ya Después la chica va donde estaba Pacho Y empieza a moverla Así A moverla Chufleten Así Pacho mete la mano en el bolsillo Saca 100 pesos Se lo pone acá al costado La bombacha Después va la chica Donde estaba Dieguito Corol Le bailaba la nina Le pone así de cola Empieza a revolver los cachetes Diego mete la mano Saca tarjeta de débito Dice Momento señores Yo saco 300 pesos Jajaja 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 Jujer Péndola ¿Quién sabe lo que le pasó Al pibe mío? Nosotros compramos La ordeñadora eléctrica Sí En el campo Sí Y el pibe mío Adolescente Vio Estaba con los granitos Y viola Estaba solo Vio la ordeñadora eléctrica Y mandó ahí No No Mandó y le hizo vacío Le entró a chupar la ordeñadora eléctrica No la podíamos sacar Y llamamos Urgente A la fábrica De la ordeñadora eléctrica Y si no llega problema Los 20 litros Para sola Jajaja 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 Miguel Podemos compartir algo Con la viola Podemos cantar algo Algo de lo que Pasa a presentar en el luna El viernes 15 de noviembre O lo que vos tengas ganas Aquí estamos con Miguel Mateos En la pena Y después va a cerrar el programa Cantando con Natalia Natalia Algo que puedan hacer juntos Si quieren Con Eugenio Un clásico Un clásico ¿Qué empezamos? A ver qué pasa ¿Ves? Yo no busco lo que vos tenés Quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo a un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi hijo de graduación En una tarde ¡Bien! Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muero bien Y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien que grita Se los muestros Alguien que lo va a golpear Pero venga Lo que venga Para bien ojal Tira 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 para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa Vos tira Esa Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor Vos tira ¿Qué le parece Ricardo Esta presencia de Miguel Mateos aquí? Fíjese que justamente Esa fecha que dijo que va a estar usted El 15 de noviembre Fecha de la cual no habla nadie En la historia argentina Porque a mí me pone loco El 15 de noviembre ¿Qué pasó? Porque todos los hambre El 15 de noviembre El 15 de noviembre Porque todo el mundo Habla de dos fundaciones De Buenos Aires Pero nadie sabe Que hubo una tercera fundación El 15 de noviembre ¿Qué pasó? Donde el capitán Sebastián Meijidi Meijidi Viniendo en sus tres cadaveras Arribando A lo que eran Las playas Del río de la plata Allá por 1322 Un 15 de noviembre Esas tres naves Insignia La Emerson La Lake Y la Chichita Que al comandante Le gustaba venir En la última Porque era la que se más movía Y ahí iba cantando Con su tripulación Un elefante Se balanceaba Sobre una tela Y ahí venía Hasta que se topan Con las playas Del río de la plata Descienden ¿Y quién los recibe? ¿Quién? Los indios Tucutas Señor Peligrosos Y traicioneros Si los hay Esos indios Fácil de reconocer Porque fueron los primeros Que usaron el Animal Print Y andaban con una patineta Bajo el brazo Y ahí en el intercambio Entre Sedines Y Dólares Blue Se van a dormir Hablan en el campamento ¿Y qué es lo que hacen Estos indios ¿Qué es lo que hacen En el 15 de noviembre Actos pobres ¿Qué mierda hacen estos locos? ¿Y lo que hacen? ¿Qué? Los agarran prisioneros Mientras estaban durmiendo ¿Y cuál era la costumbre De los indios Tucutas? ¿Cuál? Empalar a todos prisioneros Que ganaron Señor Y el primero que dijeron Para empalar ¿A quién fue? A nuestro querido Comandante Sebastián Mejide Mejide Y cuando nos estaban Por sentar en la punta Miró a toda la tripulación Y ahí dijo su famosa frase El primero que se cae de risa Lo cago a trompar ¡Es mi mano! ¡Argentina! 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 ¿Y muy bien? Ya, ya Eso me hace acordar De una historia Hace poco Estuvimos en Alemania Con Gustavito Pavane En Múnich En Múnich Conocemos dos amigos gay Tenemos dos amigos maracan Dos amigos fenómenos ¿El hotel de Barcelona? El hotel de Barcelona Lo arrastramos a Múnich Para tomar cerveza De Oktoberfest La cuestión es que uno Les ha gustado ser Pero vuelven siempre Pero vuelven siempre Pero vuelven siempre Bueno La banda ha tomado su lugar A Miguel le pedimos por favor Si se acerca con nosotros Se presenta el viernes 15 de noviembre En el Luna Park De la ciudad de Buenos Aires Presenta su disco número 17 La alegría ha vuelto a la ciudad Gracias por estar aquí Con esta banda ¿Te vas a animar? La banda del programa Suena la bata Suena El teclado La viola Y el bajo Lo dejo a Miguel Haciendo un poco de satisfacción ¡Bien! ¡Bien! No puedo más Estoy caliente Quiero violar Tu mente inocente Sacudiré Tu pensamiento Hasta poder Ver un movimiento Sé Que no podrás Vagarme Se vino Si te hago el favor Es para verte reaccionar Y cuando pierdas el temor Algo nuevo encontrarás ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero votar ¡Bien! Presidente Quiero un país Muy, muy diferente ¡Bien! No valgo más Tanto dolor Esta ciudad Ya llena de heridas De amor Solo yo puedo Pelar tu cascara Y no te escucharé Gritar Al morderse el corazón Es que solo necesita Un poco de satisfacción De nada Nena Dame un poco más Un poco De satisfacción Nena Dame Dame Un poco Más Un poco De satisfacción de satisfacción Nena Dame Dame Un poco Un poco de satisfacción Me verás Siempre en tu camino Es que ha pasado tanto tiempo Y bienvenida el tiempo amigo Arriba el sol Aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Arriba el sol Aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Arriba el sol Aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Arriba el sol Aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Dame un poco más Un poco de satisfacción Nena, dame un poco más, un poco de satisfacción, nena dame un poco más, un poco de satisfacción. Nena, dame un poco más, un poco de satisfacción. Esta tarde haciendo un poco de satisfacción Cerramos juntos el programa El Tipo está en luna Aparte de la Ciudad de Buenos Aires Viernes 15 de noviembre Amigos, gracias Miguel Mateo Nosotros nos vemos esta noche 22.45, muchísimas gracias amigo Gracias por venir Gracias por estar esta noche 22.45, nos volvemos a ver Gracias a todos, Ricardo Nos vemos esta noche, lo mismo para toda la banda Y este club también, mirá Yo también Pero que a 15 Señoras y señores, nos vemos esta noche Gracias, gracias Miguel Nos vemos esta noche Peligros sin codificar Irme